Santa Lucía, en primer lugar, es el que representa o constituye el único modelo arquitectónico tradicional del siglo XIX en Maratalla. Pero además de eso, constituye una especie de latino, ¿verdad?, que nace de la historia de la ciudad. Pero en primer lugar, porque está muy vinculada al nacimiento, al crecimiento y a la consolidación del cuerpo, de la que todavía es vecina. Y aparte de eso, porque en ella se conservan todos los valores espirituales de la ciudad. Es decir, no solo se conserva un modelo arquitectónico, sino que se conserva un modo de vivir, de ser, de actuar, de creer. Y ese modo de ser, de vivir, de actuar y de creer, es el modo del maracucho. Pero además, Santa Lucía tiene un modelo social, digamos, muy particular en la época moderna. Y es que constituye una especie de aldea que está inmersa dentro de la ciudad de Maracay, de la región. Eso ocurre en razón de que al país de los petroleros, la ciudad, como otras ciudades, no fue la única, pero esta era la más importante, porque era el cuarto principal, porque era la capital del Estado, etcétera, se dividió en uno. Se dividió de una manera violenta, es decir, se fracturó. El corazón de la ciudad se rompió en dos. Y empezó a crecer de una manera violenta en un modelo que no le correspondía, que no conocía, sino que limitaba de otras culturas, particularmente la cultura norteamericana. Entonces la ciudad sufrió una decisión todavía visible, a partir de Bellavista, que es un eje que constituye como el eje central de esa ciudad. En razón de eso, esta zona de Santa Lucía, que además es la única zona patrimonial residencial, porque existían dos barriadas muy populares y además que constituían ese modelo de vivir en Maracucho. Y una de ellas fue totalmente derribada en aras de un progreso que nunca llegó. Tumbaron todas las casas, hubo un proceso de desarraigo terrible, la gente fue sacada después de todo su vida, la situación de nacer y morir y por generaciones permanecer allí y establecer vínculos muy cercanos a, por ejemplo, al culto de la chinita. Y todo eso fue violentamente cercenado. Entonces Santa Lucía queda como la representación de lo tradicional. Y conservan muchísimos de los elementos que fueron originarios de la ciudad. Esta fue una ciudad que fue básicamente habitada por andaluces, particularmente gente de Sevilla. Y en razón de eso, nuestra casa y nuestra conducta se parece a la gente de Sevilla. Esa costumbre, por ejemplo, de sentarse en los frentes a conversar, a tertular, a saludar a todo el que pasa y a disfrutar el espacio externo. Esa es una de las características propias de esta ciudad. Gracias.